Dice más o menos así pariente, código FAN y vándalos conquistas Armas largas con los tubos equipados Con pistolalcitos se le ve a muchachos Rante bien preparada pa'l peligro Los valientes por caníbal comandados Para cotorrear el mini-jaladrupos Y mujeres todo el tiempo lo han rodeado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven fue de lo que no imagina Su fortuna va creciendo y muy pa' arriba Al mirar respeta mucho a su padrino De Joaquín Guzmán haicado consentido Si juntamos a mi niño sobre todo Respondemos y siempre la apoyaremos Jefe de equipos alguno a mis compadres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Compadre pollo, hombre bravo y sagitario Con el oso todo está bien reforzado En mis ranchos muy acusto me la paso Los peteras todo el tiempo coordinando El uso equipa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto y aventado Orgulloso de mi nombre y apellido A la orden de más solos mes me llamo Con grandes amigos de mi confianza Es el 15 clave y así le apodaron El joven ahora es mi mano derecha Se pone las pilas bien para el trabajo No me falla y cuida bien mis impereces Retifico a los jóvenes como mi hermano Tiro hay que darnos un descanso Bien armados mi plebada lo quemando Se oyen claves se reportan en los radios Treinta minutos hacemos al dorado Saludos para mi vino al señor Chapo Mi respeto es para Gonzalo con Pejado Haciendo, hay que darnos claro que sí El Haciendo Consentido nos vamos Como estamos por ahí saludando a la raza Que se apoyen esta noche, claro que sí